Bien, 3 y 51 minutos de la tarde. Allí teníamos un fragmento de este documental que se llama El lado oscuro de las redes sociales, publicado por DW y es un documental, lo pueden encontrar en YouTube, en las redes sociales. Ya tenemos a nuestro invitado Villasún a esta hora conectado completamente en vivo al psicólogo social Fernando Giuliani. Los saludamos, doctor, como siempre es un placer que nos acompañe para hablar sobre todo sobre estos temas que son tan importantes para la sociedad, para la nuestra, sobre todo viendo incluso cómo van creciendo nuestros jóvenes. Ahí veíamos ese video, antes de comenzar con las preguntas, donde los estudiantes plantean incluso en el uso de las redes sociales qué tipo de contenido se difunden. Le saludamos, le damos la bienvenida y le pregunto de inmediato cómo se mira desde la psicología este tema del uso de las redes sociales en la actualidad. ¿Existe dependencia? ¿No existe dependencia? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Y considerando además todo el aumento que tuvo este uso de las redes sociales de estas plataformas motivados por la pandemia. Bienvenido, profe. Gracias, Jocelyn. Un saludo para ti, para todos y todas los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bueno, sin duda, un tema que está en el tapete, como bien lo decían ustedes en la antesala. Es un fenómeno de nuestro tiempo. Yo creo que lo primero que habría que subir ya es eso. No debemos satanizar a las redes sociales, tampoco la debemos sobreestimar, pero lo que evidentemente no debemos hacer es admirlas con ingenuidad. Este fenómeno, digamos que es realmente parte ya de nuestro modelo civil y historio. Cuando decimos esto, no estamos diciendo ni que sean buenos ni que sean malos, pero vive y forma parte del modo de vincular con nosotros. Y esto tiene en todos los aspectos, tiene implicaciones en el aspecto educativo, tiene implicaciones en los aspectos económicos, los aspectos culturales, etc. Podemos abordar desde muchísimos puntos de vista. Yo voy a poner algunos puntos sobre la mesa tratando de agruparlos bajo lo que es tu pregunta inicial. Yo diría que evidentemente, primero tenemos que entender bien de qué se trata todo esto. Tenemos que conocer bien de qué se trata las redes, porque efectivamente, en la medida que seamos ingenuos frente a eso, bueno, esa falta de formación, falta de conciencia, falta de pedagogía, va a alimentar obviamente las vulnerabilidades. Eso da lugar para todo. Por las redes puede circular cualquier cosa, desde lo más sublime y lo más bello y lo más hermoso del ser humano hasta las partes más oscuras. Ahora, no se trata, insisto, de emprenderse en una campaña en contra de las redes. Por ejemplo, la preocupación para los padres, para la familia, para los educadores. Es lógica, es lógica. Es decir, el hecho de cómo se abre todo un mundo ante unos procedimientos tan simples como conectarte desde un teléfono, desde un computador, para un niño, para una niña, para un adolescente, claro que tiene que ser motivo de preocupación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es decir, las redes no pueden lavar el cerebro, las redes no pueden impactar lógico de una manera tan determinante, las redes pueden generar distorsión, las redes pueden generar adicciones. Bueno, todo eso está en el debate y creo que en principio no hay que verlo tampoco con un temor y con un terror. Es decir, los fenómenos humanos están ahí como lo estaban antes de las redes. De manera tal que las preocupaciones por contribuir con un ser humano discerniente, contado a los mejores valores, sigue siendo exactamente lo mismo. Yo voy a agregar, para cerrar esta primera parte, que las redes obviamente se han constituido, sí, en una suerte de prolongación casi de la persona. Es decir, para el joven fundamentalmente, sus pertenencias, su identidad, su vinculación, que siempre fue absolutamente necesaria en la etapa de la adolescencia, hoy está marcada de manera determinante en el uso de las redes. Para los adultos también, es decir, es algo con lo cual interactuamos, que nos va creando también una especie de ilusión como de cierta autonomía, porque la red, a diferencia de la relación comunicacional que se tenía con los otros medios, es activa. Es decir, nosotros podemos crear contenidos y podemos reproducir contenidos, pero resulta que también podemos estar reproduciendo y formando parte, digamos, de un conjunto de interacciones y de mecanismos comunicacionales sobre los cuales tampoco tenemos demasiada conciencia. Entonces, si crea dependencia, claro, es decir, no es una dependencia de tipo adictiva, como pueden ser las adicciones, por ejemplo, al juego, o las adicciones a un consumo, pero crea un hábito muy arraigado, con un profundo sentido de la existencia, en la existencia cotidiana, a tal punto, a tal punto que cuando nos falta, si se interrumpe el servicio, si perdimos el teléfono, si se nos dañó la computadora, vivimos aquello con un hueco existencial importante. Esto lo sabemos, que yo creo que de mayor o menor medida, la mayoría de nosotros hemos experimentado, ahí vemos, ¿no? Realmente el gran poder tiene esto, que insisto, no se trata de satanizarlo, no se trata de ponernos delante de decir, no, mejor no las usemos, ¿no? Tenemos que admitir que efectivamente es un fenómeno de este tiempo, la clave siempre estará cómo manejar las redes de una manera proactiva, cómo mitigar o neutralizar, digamos, los daños que se pueden dar en este plano, y bueno, y esa es una tarea que le convierte a la sociedad en su conjunto. De hecho, nosotros nos permitimos incluso establecer estas comunicaciones, conectarnos además con los usuarios y usuarias de Venezuela, nada de televisión, justamente a través de estas plataformas, profesor. Doctor, hemos visto también distintas discusiones que se han dado en distintos países, que van hacia el tema de la protección de los datos personales, hacia el tema de la información, la comunicación, la responsabilidad, incluso que se tiene de publicar información a través de estas plataformas. Hemos visto además la influencia, incluso en casos como los de Ucrania particularmente, la difusión de información falsa, uno no sabe incluso desde qué fuente proviene. Por eso le pregunto, ya que usted habla del tema de la dependencia, ¿tienen influencia en la salud mental de las personas? ¿Si es así, hasta qué punto? ¿Y qué herramientas nos permiten a nosotros detectar incluso, que puede existir esta influencia? ¿Y se pasa de esa línea muy delgada entre el uso que le damos como parte de nuestra vida cotidiana, y cuando ya existe un riesgo establecido a través del uso de las plataformas digitales? Absolutamente, yo se le inicia decir aquí, por eso yo insisto en que no podemos ver esto con ingenuidad, ¿no? En estos días, y bueno, en Venezuela, además tenemos una experiencia dolorosa, yo creo, y muy cruda, ¿no? la influencia que tiene todo lo que tiene la inmunitación, ¿no? Cuando se hace con fines, por ejemplo, críticos, cuando también se hace con fines para generar hábitos vinculados, por ejemplo, al consumo, cuando las redes también, la información allí se maneja, en la medida que va dejando huella, se puede utilizar como un mecanismo de control, que permite llevar a desarrollar perfiles y segmentar a la población sin que uno lo sepa realmente, ¿no? Y sabemos muy bien a veces si estamos interactuando con personas o estamos dialogando con algoritmos, es realmente un elemento muy, muy complejo. Ahora, fíjense, aquí estamos en eso, ¿no? Hoy mismo está el Congreso de la Comunicación, a la luz de las 3R.net, ahí se está debatiendo eso, en el día de ayer desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también se hizo un foro específicamente sobre esto, bueno, y ahí hay una cantidad enorme de centros, de investigadores, de instituciones, debiando esto. ¿Qué parte que hay? Había, en la parte del proceso que va sobre la marcha, ¿no? Y además, el problema de cómo puede controlar la subjetividad. Yo sería un poco más cauto en términos de si esto efectivamente afecta a la salud mental, porque yo creo que lo que afecta a la salud mental en general es el sistema civilizatorio que tenemos, que ha ido encerrando al sujeto en un individualismo y en una especie de nihilismo, donde se ha banalizado la existencia. Entonces, bueno, los índices de trastorno en cuanto al sentido de la vida, a cómo la gente percibe o siente una profunda amistad, que más allá de lo que son los problemas cotidianos, eso tiene que ver realmente con el modelo civilizatorio que predomina. Vamos a entrar en esto porque entonces nos iríamos a unos niveles realmente de abstracción que no corresponden con lo que estamos hablando. Pero es indudable que hay un efecto, la subjetividad, es decir, eso que hablábamos hoy, ¿qué pasa cuando yo no tengo el dispositivo, cuando no me conecta? Hemos ido cada vez más encerrando estas paradojas. Ayer en el Congreso del Moro, que se hizo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se hablaba, alguien planteaba esto, las paradojas, pues, de las redes, nos acerca y nos aleja al mismo tiempo. Es decir, esas escenas ya repetidas, ¿no? que son patéticas, pues, una familia tal vez reunida en una mesa y cada quien regalando su celular. Y entonces, tal vez se está conectando con gente que está a miles de kilómetros de distancia o está interactuando con un algoritmo. Entonces, sin duda, sin duda, es decir, más que hablar de salud mental, que también, también, yo creo que eso también hay que hacerlo y hay que continuar estudiando. Creo que nos debemos reflexionar mucho sobre esto y considerar cómo nos está cambiando la existencia y en qué dirección, en qué dirección, ser humano se está dibujando ahí, qué tipo de relaciones se están dibujando, se están configurando ahí, cómo es esa afectividad. Es decir, ese es realmente el tipo de comunidad, el tipo de sociedad que nosotros aspiramos y queremos. Ahí donde están, yo creo que realmente las claves, y yo creo que ya hay evidentemente bastante evidencia en ese sentido donde tenemos que tener una conciencia muy crítica al respecto. Hablando de conciencia crítica, además hemos conversado con usted acerca de este tema de la ansiedad que es provocada por muchísimas razones, pero este tipo de herramientas puede lograr llegar a generar ansiedad, estrés, depresión, este tipo de sentimientos hasta cierto punto y cómo incluso esos familiares, ya que mencionaba el núcleo familiar, cuando todos se encuentran en una mesa en particular, en ese espacio, cómo puede afectar y cómo incluso ese núcleo puede darse cuenta de que está sucediendo algo allí también a través de la influencia de estas plataformas, o mejor dicho, no a través de la influencia de las plataformas, sino del uso excesivo incluso que se le da a estas plataformas digitales. Claro, fíjate, Jocelyn, aquí volvemos siempre a la conciencia crítica, ¿no? Y esto es un término que no hay que... se entiende bastante sencillo. Lo que tenemos que estar permanentemente cultivando es nuestra capacidad de pensar, de discernir y de construir también un horizonte de vida. Ahora, si usted es una persona que no se perpela a nada, que no se plantea nada, va a ser muy, mucho más vulnerable a ser presa, vamos a decirlo así, de que sus hábitos, sus deseos, sus gustos, los vayan canalizando cada vez más este tipo de mecanismo, porque eso exige muy poco. Es decir, la relación afectiva, comprometida con un hijo, con una pareja, con un padre, con un amigo, siempre nos interpela. Las redes no te interpelan. Las redes por lo general te conducen. No estoy diciendo con esto de que no haya interacciones apropiadas por las redes. Claro que las hay. Pero lo que llamaríamos la cotidianidad de las redes, ese acto que se repite hasta el sinfín de recibir y reproducir una información que es una masa absolutamente imposible de procesar, de metabolizar, de reflexionar frente a ella, te va generando este tipo de hábito de responder inmediatamente, de estar siempre buscando algo, ¿verdad? Una imagen, un sonido, una noticia, un fenómeno, es cuando en el fondo tú tienes muy poca vinculación tal vez con lo que se está tratando hoy. Entonces, yo sigo siempre insistiendo que hay un elemento de trabajo personal donde nosotros nos tenemos que interpelar, también interpelarnos en el buen sentido, hacer uso del libre albedrío también que tenemos. y miremonos a la familia que tenemos, miremonos nosotros a nuestra casa, sin dejar las redes, no digo que tengamos que abandonar las redes, cultivemos mucho más la relación personal, cultivemos más la relación comunitaria, cultivemos más la relación, una relación plena, sana, con nuestros sentidos de la vida, con nuestros compañeros de trabajo. No quiero plantear esto como si fuera una consigna de panfleto, pero ahí hay un planteamiento de pensamiento y de postura crítica que efectivamente ayuda. No podemos pensar en esto como un antídoto, no hay una receta, digamos, para evitar el efecto de las redes. El sujeto, es el sujeto. Si tú vas a interactuar en las redes y te dejas llevar y no te interpelas, bueno, evidentemente la vulnerabilidad va a estar siempre mucho más abierta que si tú eres un sujeto que sabes, digamos, sabes psicológicamente, sabes existencialmente moverte en las redes, pero también estás cultivando, ¿verdad? Estás cultivando tus afectos, estás cultivando tus relaciones, mantienes al día tu horizonte de vida, eres un sujeto que disierne, que te tomas un tiempo además para estar hasta en silencio contigo. Es decir, no son recetas, pero que son principios que marcan una diferencia entre un tipo de humanidad y otro tipo de humanidad, entre un tipo de relaciones y otro tipo de relaciones, ahí es donde yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Doctor, esta semana se generó pues todo un debate, una dinámica también a través de las mismas plataformas digitales en Argentina, se habló de este tema, decía el diputado, de un pacto por el buen uso de las redes sociales, hablando ya en temas legales, digamos, cómo distintos países han tratado de regular incluso el contenido que se difunde a través de estas redes sociales, ellos lo manifiestan desde el punto de vista político, en nuestro país la asamblea también quiere discutir acerca de propuestas de leyes, de redes sociales que hablen desde el punto de vista informativo, comunicacional, desde la responsabilidad incluso de esta difusión de información a través de estas plataformas, es necesario que se regulen hasta qué punto y qué aportes incluso desde la psicología se pudiese hacer a este tema que está bastante vinculado con nuestra sociedad. Absolutamente de acuerdo, los estados se pueden ver superados porque esto es un elemento de suprastatal, digamos, y además no podemos esto con ingenuidad, las redes responden al poder hegemónico y las redes son utilizadas también con fines políticos, yo repito, esto lo sabemos perfectamente aquí en Venezuela y lo saben en otros países hermanos. Yo creo que sí hay que regular pero sin ninguna duda, sin demor porque siempre estamos bajo el chantaje que regular cualquier cosa de este tipo, entonces ahí comienzan a dibujarnos como una dictadura, con que vamos a violarle los derechos de libertad de expresión a la gente, etc. Sin duda es complejo, es complejo, digo que esto sea fácil, yo lo que creo es que aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto con quienes legislan, con quienes pueden dar aporte, también se hablaba ayer en el foro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, crear evidencia científica con un nuevo conducto de ciencia como el que se está proponiendo en Venezuela, se está trabajando en Venezuela con otra epistemología, entonces buscar esa evidencia, esa base científica y lograr además esto a través de un gran debate porque no es solo el hecho de la legislación, nosotros tenemos que trabajarlo, esto como una sociedad, tenemos que seguir difundiendo esto, tiene que haber esto un contralugo, un marco ético, no olvidemos, Jocelyn, que además el capitalismo es uno de los grandes logros, digamos, entre comillas, que ha tenido es que ha contribuido a banalizar la vida y a despolitirnos, entonces, no es el caso exactamente de Venezuela, pero, es decir, cuando todo es banal, entonces resulta que todo vale, ¿para qué regular algo cuando en definitiva pareciera de que no hay ningún problema aquí porque todo se vale? No, no todo vale, yo creo que nosotros debemos defender un modelo de sociedad, un marco ético, debemos defender justamente el derecho al libre albedrío y claro que nosotros debemos regular, yo creo que hay que hacer en cuanto a lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional, bueno, como se viene trabajando en esta Asamblea Nacional, convocando, consultando, que participe, todos y todas los que tengan que decir y que aportar algo, pero debemos entender eso como un ejercicio de fortalecimiento de la sociedad y por eso también tenemos que hacer una convocatoria muy amplia, esto no es un problema solamente de la revolución y del gobierno de Nicolás Maduro, es un problema de la sociedad, vamos a debatirlo, vamos a debatir con evidencia científica, vamos a debatir con un marco ético y en ese sentido, bueno, las leyes después también se irán perfeccionando, pero sí tenemos que ir a un marco normativo de la manera más integral posible, de la manera más participativa posible, pero que además eso vaya acompañado de grandes esfuerzos educativos, formativos, de acciones culturales, es decir, todo lo que son las acciones culturales, yo creo que todo el ejército además de comunicadores, de comunicadoras necesitan, todos necesitamos realmente alinearnos en este, en esta, yo creo que es una, es una, un momento, una época pues que requiere ponernos a la altura en ese sentido. Doc, Giuliani, a propósito de este tema que usted toca que es tan importante, el tema de la ética, las noticias falsas, esta relación que guardan con las redes sociales y a lo cotidiano incluso que vemos de nuestros familiares al utilizar estas plataformas, estas herramientas digitales, ¿qué debemos preguntarnos nosotros antes de difundir a través, información a través de estas plataformas digitales? Usted ha hablado mucho del tema de los fake news y digamos algunas preguntas que uno debe hacerse antes de difundir información a través de las plataformas. Fíjate, eso es un, siempre es un tema, ¿no? Esa pregunta que tú estás planteando porque aquí hay que hilar muy fino realmente, cómo hacer en un tipo de interacción cuya una de sus características es la velocidad y es el volumen de información que justamente la persona se ve impelida a responder rápidamente. No, las redes no es una conversación digamos, ponderada, no tiene nada que ver con eso. Es un bombardeo imágenes de sonido, de texto imposible para que una persona justamente haga esto que nosotros esperaríamos que hiciera, reflexiona antes de difundir algo. Si además esto viene acompañado como lo hemos vivido aquí muchas veces, particularmente en el 2017 cuando fue que el terrible asedio de toda aquella violencia que se desató en la Cuarimba del 2017 si tú has generado un clima de crispación, de temor, de incertidumbre, de una profunda ansiedad, bueno, ahí eso toma lo que llamamos en psicología autonomía funcional. Ya el problema no es la red. Es decir, ese estado psicológico de ese individuo que no es que está alterado patológicamente, lo que está sobreestimulado, lo que va a tender a ser va a replicar cualquier cosa. Entonces, tú ves como allí en aquella, por ejemplo, en aquel momento, las barbaridades que circulaban, eso es un cultivo para la fe, porque la manera de detectar que la noticia que te dan o el mensaje que te llega es falso, es que tú reflexiones, no lo puedes identificar de otra manera. si tú no te tomas un momento y un momento que no son 30 segundos y uno dice ya va, déjame entender esto, a ver de qué va y yo decido, no, no ocurre así porque el momento es permanente pero cuando lo pones en un contexto como el que vivimos por ejemplo en el 2017, bueno, logran su cometido y aquello adquiere autonomía funcional. Este tipo de cosas forma parte de la pedagogía que nosotros tenemos que hacer, la tenemos que hacer masiva porque cuando tú estás en la situación es muy difícil a nosotros en la cantidad de circunstancias de encuentros de foros los psicólogos y las psicólogas que compartíamos en aquel tiempo y que seguimos compartiendo después a luz de lo que es la guerra psicológica, bueno, siempre nos preguntan y siempre lo decimos así, bueno, justamente lo ideal sería no estar en la situación porque cuando estás en la situación es muy difícil que tú puedas pensar, entonces la persona va generando diríamos algo de lo que podríamos llamar una especie de anticuerpo en la medida que conoce bien el fenómeno, cuando nosotros podamos ir completando y manteniendo esta pedagogía, esta cruzada por la concientización que hay que hacer, ahí yo creo que vamos a poder tener unos resultados distintos porque ya tú vas a caminar sabiendo que en un contexto donde las cosas se pueden empezar a manipular para alterar tu estado de ánimo, eso es lo que tú vas a reconocer, entonces es lo que te va a permitir de alguna manera establecer cierto tipo de bloqueo por llamarle de alguna manera, pero te das cuenta que esto es una cosa muy difícil, si no tenemos conocimiento, si seguimos, estoy hablando de un conocimiento que es científico, pero también es conocimiento de la vida, conocimiento del discernimiento de la conciencia, entonces bueno, esto es algo que la sociedad tiene que incorporarlo ya, es decir, y seguirlo trabajando, Jocelyn, porque todo esto muta, y recordemos que los grandes centros de poder estudian y tienen también sus expertos y también utilizan un conocimiento científico, pero con esos fines, de manera que lo último que podemos nosotros es aceptar esto con ingenuidad. Así es, bueno, escuchábamos al psicólogo social Fernando Giuliani, como siempre agradecidos, doctor, por esas recomendaciones que nos quedamos con este análisis que va a seguir dando de qué hablar, el tema de las redes sociales, vamos a ver incluso qué propuestas se dan acerca de...